Te presentamos este impecable SEAT Toledo Reference Triptonic, modelo 2015 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y CD con lector de MP3, aire acondicionado, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos y rines de aluminio. Llévate este SEAT por $155,000. Puedes ver la mayor parte del inventario de seminuevos en nuestra página cargwantv.com